¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! No fue ningún intento trasnochado de los grupos económicos poderosos y los militares de tomar el poder. Fue un plan organizado y sistematizado para toda América Latina para imponer un sistema económico neoliberal a sangre y fuego, con exterminio, cárcel y tortura, desaparición de los hombres y mujeres que fueran, por sus ideas, un peligro para sus planes. La lucha por la que siempre nos encolumnamos de pensar en los derechos más sublimes del hombre, los más importantes del hombre, los derechos más importantes de nuestros humildes, realmente sean permanentemente vapuleados como políticas populistas. Gracias. Gracias.